Saludos calaboceros, nos encontramos de Calabozo Criollo que vamos a hacer un ¿Cómo se juega? Pica perra, aquí está Edita que va a hacer el unboxing del juego y nosotros vamos a enseñar cómo se juega ¿Ok? Preséntate tú, ¿cómo te llamas? Luis Alberto Es mi hijo, y bueno vamos a hablar de este juego que bueno, es un juego de debil de 1 a 4 jugadores de agarrar rápidamente a la figura que muestra el juego Este juego fíjense que es muy sencillo Mira, es un juego muy muy sencillo que se puede combinar con Pica Oso, Pica Foca y otros juegos Todos los juegos de Pica Como Pikachu Bueno, ese todavía creo que no tiene la licencia Entonces Luis, abre el juego mientras la bebé ve cómo es, porque ya termina de jugar Y ahí ha jugado otros juegos, otros títulos, este es un juego de debil Ella estaba acompañando, lanzando los dados Con fuerza Un regalo de Navidad Ok, enseñélo por aquí, fíjense que es una caja muy pequeña, es un juego muy práctico Pide que sea 8 años en adelante Es un juego hecho por Thornton Ladensburg Tengo entendido que fue en el 2015 Y es un juego bueno de rapidez y destreza y memoria Abre rápido el juego para ver qué tal Fíjense lo rápido que es el unboxing Lo va a hacer aquí Edita Eso va a ser rápido Con dos meses de edad Tres meses cumpliendo el día de hoy Abre el juego a ver Listo, ya se fue todo el unboxing Ok, fíjate Esas son las instrucciones del juego Son unas instrucciones muy sencillas Muy fáciles De elaborar De leer Ok, traen las diferentes ediciones del juego Estoy abriendo esto Ok Traen las diferentes ediciones del juego Están en español Estas fueron traducidas por Debir Enviados por Debir Américas para Calabozo y Criolla Que bueno, va a ser demostrar las diferentes convenciones Entre grupos de niños, adolescentes Porque fíjense que estos son juegos Que son muy simples Muy dinámicos Fáciles Y ahorita van a ver Cómo es la jugada rápida Ok Por acá Ok Vamos a abrir Hacer la grilla aquí Como indica el juego Te pide que sea una grilla de 6 por 5 Ok Vamos a ir mezclando Ok Estos son 5 Ok Vamos a colocarlas Mierda más bien Hacia aquel lado Tiene imágenes De el perrito Ok El perrito Tenemos que buscar Similares a él Eso recuerda mucho el juego Memoria Ok Y el primer jugador Que ya no puede agarrar más Dice Stop o Par Ok Y hace que los otros jugadores No puedan agarrar Cada uno vale Los puntos que salgan Ok Este es 5 1 2 3 4 5 6 Vamos a ampliarle un poquito aquí Porque la mesa se nos está haciendo corta Ok Vamos a ver edita A ver que nos sale aquí Hay diferentes tipos de perritos Tenemos que ver que tienen diferentes características Hay unos que son grandes Otros que son pequeños Otros que son rosados Otros que son marrones Y eso es lo que va a identificar nuestra partida Entonces vamos a hacer rápidamente una ronda acá Tiene que ser igual al perro que te salga en tu tarjeta O con al menos una diferencia Por ejemplo Estos dos perros son exactamente iguales Y estos dos también son iguales Pero estos dos parecen pero no lo son Este tiene de diferencia el color Y por ejemplo El brazo Tienen un brazo fuera O no Ok Vamos a mover acá Mover aquí Colocar aquí Ok Vamos a proceder a Como es la jugada de Picapero ¿Estás preparado? Ok Se pone una tarjeta de cada jugador Boca abajo Sin que la vean Y eso se hace Así se hacen las rondas Ok Gana el jugador que Llega primero a 10 puntos Ya gana el jugador que llega Primero a 20 puntos Salud bebé Ahí Y vamos a ver ¿Cuál es la carta que le corresponde? El jugador va a agarrar la carta Ok Así bebé Muéstrala ahí a la cámara Y la va a colocar Uno, dos, tres Colócala ahí Entonces Los jugadores Vuelven la tuya Rápido Eso es Acorde el tiempo que tengamos Yo tengo que buscar Por ejemplo Los perros que tengan lentes Que sean rosados Y que tengan brazos Fíjense aquí Aquí ya tiene dos variantes No me vale Porque así Con un error Ya pierdes todos los puntos Ve buscando tu cual se parece al tuyo Ve rápido Aprovecha Vamos bebé ¿Cómo conseguimos esto? Agárralo Bebiendo Es un juego que hay que ver rápidamente Cuáles se parecen Aquí no se parecen Yo agarro este Tienes que no equivocarte Porque equivocarte Hace que pierda los puntos Para ver Bonito Bonito Este es igual Este tiene lentes Ok No hay el color Cuidado Recuerda que sea el mismo color Para ver Este perrito Ok Para ver cual no es igual Este no se parece Este no se parece Este le falta nada más un brazo Este le falta nada más Este le falta nada más Le falta un brazo Vamos a ver si por color No por color Tiene que ser exactamente igual Al original Eso no debería taparlo para Ahí Devuélvelo Devuélvelo De vuelta Ok Para ver Para ver Ya bueno Están en los grandes Ya Visto Fíjense que la diferencia Entre los grandes Y los pequeños Yo digo Stop Ok Fíjense Mi original Es este Vamos a ver Que tanto se parecen Los otros Ok Fíjense Aquí Cometí varios errores Ya aquí Perdí los puntos Yo nada más Para ver Este es el original De Luis Pero Luis Agarró De otro tamaño También se equivocó Y perdió No se hicieron puntos Yo hubiese hecho 5 puntos De no haberme equivocado Y yo si hubiese hecho Más puntos De haberlo hecho Pero este juego Parece muy fácil Por eso se puede jugar Hasta de uno Porque Uno puede creer Que Y pone un timer Para ver si le agarra rápido Y uno puede creer Que se la está comiendo Y el juego Es más complicado De lo que parece Se puede mezclar Con pica perro Con pica foca Con pica cerdo Con bueno Todos los juegos Que puedan mezclar Y es un juego Muy divertido Para convenciones Filler y demás Bueno Calabozo criollo We do play Venezuela En Venezuela Si se juega We do play Venezuela Chao Dile chao Dile chao Dile chao Dile chao